Con cupo lleno a las 10.20 de la mañana llegó el vuelo inaugural de la nueva ruta del mundo maya de la línea Aeromar al Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Ángela Hernández y Baja, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, agradeció a Aeromar por volver a creer en el estado y ofrecer más opciones para viajar a los principales destinos turísticos del país. Con esta línea aérea ya son seis las nacionales que operan en el aeropuerto de Oaxaca y más de un millón de pasajeros anuales, algo que nunca había sucedido, comentó también Hernández y Baja. Se cumplió con la meta que teníamos proyectado en el Plan Estatal de Desarrollo de 80.000 asientos mensuales con una ocupación anual de un 70%. El día de hoy estamos por alcanzar los 90.000 asientos y con lo anterior el estado de Oaxaca tendrá ya más de un millón de asientos anuales. El regreso de esta aerolínea al estado es para coadyuvar con la economía interregional, manifestó Andrés Fabre Robles, director general de Aeromar. Serán cuatro vuelos para la ruta Ciudad de México-Oaxaca-Tuxla, Villahermosa y Mérida por semana, pero la meta es ofrecer un vuelo diario. Por su parte, el administrador general de Azur, Oaxaca, Antonio Javier Martínez Vázquez, reconoció el esfuerzo del gobierno de Oaxaca por incrementar los vuelos, ya que el turismo es la principal fuente de ingreso para la población oaxaqueña. Ya que durante el primer cuatrimestre de 2016 arribaron a nuestro país más de 5.648.000 visitantes extranjeros por vía aérea, esto es 527.000 personas más con respecto al mismo periodo de 2015, lo que implica un crecimiento del 10.3%. El representante de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Óscar Alberto Díaz Martínez, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, Ángela Hernández Ibaja, el administrador general de Azur, Oaxaca, Antonio Javier Martínez Vázquez, y el director general de Aeromar, Andrés Fabre Robles, así como representantes de cámaras empresariales, asociaciones y prestadores de servicios, fueron los encargados de cortar el listón inaugurado. Todo es más que el resultado del esfuerzo del gobierno del Estado de Oaxaca, porque Oaxaca continúa creciendo en materia turística, al ser esta una de las actividades principales fuente de ingreso para la región. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.